Hola, los saluda su amigo Chuy el aprendiz. Acompáñame en este proyecto a realizar flores con papel crepe. A nuestro pliego de papel crepe lo vamos a cortar en 5 pedazos de 10 centímetros. 10, 10, 10 y 10. Y así de esa manera cortamos nuestros pliegos de los diferentes colores que vamos a hacer. Tomamos una de nuestras partes de papel crepe y lo vamos a ir doblando como está la forma que está, pero en 8 centímetros. ¡Gracias! Una vez que hayamos cortado nuestros pétalos nos ponemos a trabajar sobre una mica o un cristal sobre la mesa. Tomamos una de nuestras piezas de papel, colocamos el lápiz para enrollar. Y lo que vamos a hacer es presionar hacia adentro suavemente. Ya tenemos esto presionado y apretamos. sacamos la pieza de lápiz. Y únicamente lo que hacemos es abrir el papel de la parte de abajo de donde se frunció. Y ya tenemos nuestro pétalo. Y así hacemos con todas las demás piezas. Lo único que hacer es enrollar. Apretamos ligeramente. Levantamos nuestro lápiz de la mesa y apretamos con cuidado. Y así es como tienes el corrugado de tu pétalo. Y bueno, podemos empezar a armar nuestra flor. Para nuestras hojas vamos a cortar de nuestro pliego de papel crepé una pieza de 10 centímetros. La cortamos. De nuestra pieza hacemos dobleces de 3 centímetros. Y doblamos. Y doblamos. Y doblamos. Vamos a tomar 10 pétalos y los vamos envolviendo. Vamos a tomar 10 pétalos y los vamos envolviendo. Vamos a tomar 10 pétalos y los vamos envolviendo. Vamos a tomar 10 pétalos y los vamos envolviendo. Le ponemos un alambre cortado de 20 centímetros aproximadamente, y forramos con floratei doblamos en 2 centímetros para hacer hojas pequeñitas para los botones de nuestras flores haremos un botón únicamente agarramos 3 piezas de las que utilizamos para nuestras rosas envolvemos 3 piezas de las que utilizamos para nuestras rosas y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!